La economía de la salud ha cobrado relevancia durante la pandemia por la COVID-19 y seguirá tomando mayor importancia en la pospandemia. Uno de los propósitos de la economía de la salud es la planeación de los servicios de salud pública para que estos se encuentren disponibles, asequibles y que sean de calidad para todos los ciudadanos. El último o el fin último de la economía de la salud es alcanzar el bienestar en salud. Uno de los aspectos importantes es que esta disciplina considera distintos tipos de enfermedades. Sin embargo, pone especial atención en las enfermedades crónico-degenerativas y su análisis se hace por grupos socioeconómicos, demográficos, para de tal manera contemplar estas demandas de salud de la población y atenderlas de manera eficaz y oportuna. Esto puede ser a través de programas de prevención de salud, de programas de vacunación o bien creando la oferta de servicios de salud pública necesarios como lo son hospitales, consultorios, medicamentos y personal médico. Gracias. 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 Gracias.